nuevamente desde acá de la ciudad de arequipa el día de hoy voy a salir a las calles de esta ciudad a buscarme gente de venezuela personas que lleven tiempo viviendo acá a ver qué les parece esta ciudad será que se han adaptado a las costumbres a las personas de acá y pues nada mente vamos a ver qué tiene que decirnos la gente mis paisanos de venezuela así que nada vamos allá bueno amigos me vení por esta calle buscando aquí gente de venezuela y pues nada a ver si me dan su opinión acerca de cómo ha sido su experiencia viviendo la ciudad de arequipa yo estoy ahorita en lo que es la calle comercio de seguro por aquí me tope no lo sé puede que sí puede que no siempre que estoy por acá en arequipa siempre que grabó siempre que salgo por ahí pues si consigo venezolano de alguna u otra manera trato como de sacarle esa entrevista esa información estuve ahí en la calle mercaderes pero igual tampoco es que hay tantos venezolanos así que bueno no lo sé vamos a seguir vamos a seguir buscando aquí pulpo te son de venezuela de venezuela pueden regalarme una entrevista acá tienes tiempo y una entrevista rapidito ya igual no sé por lo menos dos entrevistas que me regalen puede ser una y no sé hay una de ustedes que se anime que parten eso la son de haracuy todos vinieron de lado bueno después de rato siguiendo buscando a gente de venezuela por fin consigo de qué parte de venezuela eres maracay está drago cuánto tiempo ya viviendo acá ya tenemos aproximadamente cuatro años la gente que te ha parecido de equipa estos últimos años viendo acá un poquito la xenofobia y ha seguido disminuyendo un poco y llegamos pero en principio todo era demasiado fatal inclusive con los trabajos el frío si un poco no lo tolero porque yo prácticamente soy de la costa claro maracay maracay es calor calor comida arequipeña un plato arequipeño que te guste bueno la comida más que todo el cebiche porque es diferente al de nosotros y también tuve el gusto también de comer un plato no sé si el típico de aquí que es el americano el americano y qué tal si consideras que arequipa es como que ciudad para quedarse o por ahí tienes planes ya de algún momento de regresar a venezuela o se quedarían acá bueno al principio si teníamos muchos planes de quedarnos y más que todo también ya como que el tiempo también de regresar a visitar a las familias también pero si también acá pues al menos el año tenemos su trabajo gracias en su trabajo está tranquilo así saludos a la gente de maracay de allá en la torre sin dones de verdad por tu opinión aquí amigos un venezolano más acá en la ciudad de arequipa bueno estamos aquí después de rato mi gente me consiguió aquí gente de venezuela así que vamos a pedir su opinión acerca de la ciudad que es lo que te ha parecido aquí no sé cuánto tiempo lo que te ha gustado lo que no te ha gustado me gusta mucho esta parte plaza de armas este lugar hay dos otros lugares no sé qué es lo que menos te ha gustado de acá debe haber algo en la ciudad que no te guste muchas gracias marie cuéntame de qué parte de venezuela eres el trujillo soy de trujillo valera cuánto tiempo llevas viendo acá en arequipa bueno aproximadamente ya vamos para cinco años ahorita tuve la oportunidad de viajar el año pasado a visitar a mi familia ha ido ya a venezuela visitar cuando que tú estés en venezuela ocho meses me quería quedar aunque la situación está un poquito pero es lo que más te ha gustado de arequipa para mí personalmente el clima excelente porque soy de frío y de los andes venezolano es muy parecido este clima de acá aunque acá es más frío pero vaya también es algo similar o sea que una ciudad tranquila no es así caótica como es una capital salí más o por eso en venezuela caracas lo que menos te ha gustado de arequipa no me ha gustado de arequipa es la xenofobia la xenofobia con nosotros los venezolanos exactamente así si te ha tocado vivir hay situaciones no las va a sobrellevar menos hoy en las primarias están por aquí porque en las primarias de verdad al final queremos que el país de algún momento se acomode para regresar a casa bueno gracias gracias por opinión amigos una venezolana más acá en arequipa aquí con dana y josé ramos amigos de qué parte de nosotros son ustedes de yaracuy y cuánto tiempo acá en arequipa cuatro años y que es lo que más le ha gustado de la ciudad de arequipa es tranquilo no es una ciudad el clima es muy agradable también buena receptividad y cómo va el tema esto del trabajo de que llegamos de que han llegado y bueno desde que llegué yo he estado trabajando construcción si ustedes se quedarían aquí en arequipa o ya ustedes dijeran mira esta es una ciudad que me gusta tanto que me pudiera quedar pues si no no tenemos pienso regresar a nuestra tierra pero no sabemos cuándo todavía estamos acostumbrados si pues ya se han acostumbrado pero digamos que tiene planos igual y por ahí lo que al menos les ha gustado hasta ahora todo ha estado bien todo tranquilo comida arequipeña un plato favorito un saludo que esté muy bien amigos para llegar al mirador del carmen me estoy viniendo por acá por la calle cusco y miren aquí veo que hay una iglesia esa que ven allí por aquí de verdad estoy a pocas cuadras así que pues nada me llama la atención esta iglesia está este lugar porque está muy bonito aquí la entrada del mirador carmen alto bueno me dijeron que con este tiquecito un agua de cortesía vamos a ver si es cierto aquí tenemos miren ahí eso que dice arequipa eso allí bueno no sé qué será no obviamente un agüita de cortesía pero miren esto es muy muy chico bueno primera vista de acá del mirador está bastante bonito la verdad miren acá tenemos aquí algunas tiendas para comprar aquí para que se sienten un rato si vienen por ahí acompañados yo porque hoy hoy estos viajes por acá en arequipa yo me los hago solito solo miren que tenemos acá esta hermosa vista hacia allá hacia allá el río miren aquella casa que está ya bastante bonita allí aquí estamos con jose de tanco cuánto tiempo llegaba viviendo acá en arequipa tres años tres años y que te ha parecido la ciudad aquí está adaptado a la cultura de los arequipeños muy bonita calidad tiene buena cultura y bien chévere tiene buen clima el clima acá por ejemplo verano invierno perfecto qué es la comida la comida la comida el plato preferido acá en arequipa lo que más te haya gustado chicharrón de chancho alguna otra por ahí dice que el adobo arequipeño no te ha gustado y por acá los trabajos que se han enviado aquí de que llegaste cuando llegue trabaja en el mercado era estibador o sea caletero y coño duré un año trabajando ahí descargando mercancías pura fruta cuando llegamos reales de lima y nosotros mismos puro venezolano descargamos con qué fama tenemos aquí en el equipo mala fama su personalidad la persona eso lo demuestra si entiendes o sea si tú eres vago vallos hace un vago claro si te ven trabajando los hombres trabaja le echa bolas pero si siempre hay esa mala vibra de venezolano sea que todos nos pagamos todos y no tenemos esa mala fama aquí bueno amigos hay una opinión acá de un paisano gente de venezuela que lleva tiempo acá en arequipa estamos con yesenia núñez cuéntame de qué parte eres de venezuela de maracay hasta ahora cuánto tiempo tienes viviendo en arequipa cuatro años qué tal que te trajo por acá arequipa como fue bueno mis hermanos vinieron por primera vez y me dijeron que era bien bonito que era bien seguro entonces me llamó la atención si ya estaban acá trabajando que es lo que más te gusta cuéntame qué es lo que más te gusta de arequipa su seguridad es muy tranquilo es muy limpio por ahí no hay mucho tráfico si un poquito porque las calles son angostas y sabes que es buena parte de acá estamos en el centro y todo es bien así ajusteado pero esto es bien se disfruta por lo menos el paisaje qué menos te ha gustado de arequipa qué es lo que me ha gustado algo debe tener por ahí sí claro este un poco el comportamiento de la gente sí su receptividad hacia nosotros pero todo es cuestión de costumbre y uno también se gana el cariño de las personas bueno amigos ahí está una opinión por aquí de una paisana gente de venezuela que está aquí en arequipa ya cuatro años no mucha la comida de acá la comida por ahí el rocoto relleno me encanta todo y el adobo, el adobo arequipeño dicen que es chévere el adobo arequipeño no lo he probado todavía ala un año y medio te toca probarlo sí sí lo que menos te ha gustado acá en arequipa las personas sabes son como bueno no voy a generalizar es decir que son todas pero hay unas que sí son un poco como que xenofóbicas sí xenofóbicas o sea no han tenido mucha receptividad a él lo que han dado con respecto a los extranjeros sí sí o sobre todo con nosotros los venezolanos sí bastante con las tachas así como que de todo lo malo ya sabes pero sí te quedarías a vivir acá o tienes planes ya por ahí no no sí sí me quedaría mal chévere chévere bueno gracias gracias por tu opinión aquí tienes tú gracias estoy comiendo porque digo bueno ha sido por acá opiniones de personas de venezuela y gente que bueno paisanos que están por aquí ya tiempo viviendo y bueno amigos hasta aquí este vídeo del día de hoy como vieron ahí entreviste a los que me encontré gente de venezuela que llevan tiempo viviendo acá en esta ciudad de arequipa ven sus opiniones qué les pareció qué tal la ciudad su experiencia acá así que pues nada amigos dejen por ahí un comentario qué les pareció acá venezolanos en la ciudad de arequipa así que será entonces un próximo vídeo y nos vemos en una próxima oportunidad ya ya